En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 21 de julio del 2019, tenemos el día de la luna solar, Bolón, Muluk. El quín o día número 9, en la secuencia de 260 quines o días del solquín. La luna, Muluk, es el glifo maya número 9. La luna es un objeto celeste que se encuentra cercano al plano terrenal. Y la luna nos recuerda los ciclos de la vida, las diferentes fases. Tiene un efecto en nuestras emociones. Especialmente en luna llena, los días luna, en luna nueva, las emociones pueden estar a flor de piel. Es importante sentir las emociones, nos guían, nos dicen cómo estamos vibrando. Pero evitar consentirlas, resentirlas, estar pensando constantemente en el pasado. El resentimiento se da cuando nos vamos al pasado la mente y comenzamos a re-sentir emociones que nos dañaron. Por otro lado, hay que expresarlas, evitar reprimirlas. Cuando reprimimos las emociones, se somatizan en enfermedad. La enfermedad empieza a nivel sutil, a nivel emocional. Ya cuando sentimos en el cuerpo algún malestar, es una indicación de que no expresamos realmente o no trabajamos cierta emoción. Un buen día también para perdonar. Los días luna, recomendable, siempre es recomendable perdonar, pero los días luna ser más conscientes. La luna, aspectado en sombra, podemos estar muy emocionales, pero estamos enfocándonos en el pasado. Por qué me hicieron esto a mí, no es justo y es como que nos cuesta manejar la mente. La luna es ese, ese misticismo, las personas con este sello solar, la tendencia son sensibles, espirituales. El número 9 es un número espiritual y se relaciona con los 9 señores de la noche, los Volonticúen, la Cosmovisión Maya. Entonces también recordar que todo es ciclos y que el tiempo son ciclos. A menudo pasamos por ciertas situaciones similares, no siempre es primavera, hay verano, hay otoño y hay invierno. Y recordar eso, porque el tiempo para los mayas no es lineal, como nosotros pensamos, como una cadena de serie de eventos. El tiempo es una espiral ascendente. La luna, especialmente que estamos, faltan unos días más, hasta el 25 en el año de la luna cósmica. Y bueno, es esa purificación emocional y especialmente como hombre, nos cuesta expresar nuestras emociones. No se diga llorar, no se diga llorar, se considera debilidad y no es así. Que sanar hay que perdonar. El tonal 9, tono 9, numerología maya. La barra y los cuatro puntos es la vibración para realizar, pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca el dragón y lo hacemos con la energía de la luna. Y bueno, realizar, realizar, llevar a cabo aquello que hemos postergado. El momento es aquí, el tiempo es ahora para hacerlo. Y también prestar atención a nuestras intenciones, nuestras verdaderas intenciones. Cuando nuestra intención es una intención de luz, cuando nuestra intención es de alta vibración, atraemos lo mismo. De otra manera, no podemos engañar al gran espíritu y a menudo disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones. Pero sabemos que el beneficio es personal. Nos guía la serpiente Chichán, Clifo Maya número 5. La serpiente se relaciona al cuerpo físico. La serpiente se relaciona a la energía sexual, a lo material. La serpiente nos invita a elevar nuestra serpiente interna, nuestra kundalini. Meditar nos ayuda a elevar esa energía, a pasar tiempo solos. La serpiente es la sobrevivencia. Un buen día también para pasar tiempo solos, solas, para renovar nuestra piel. La serpiente también nos invita a responder más a las situaciones en vez de reaccionar. Inconscientemente, emocionalmente, porque la serpiente puede ser así. Evitar manipular las situaciones. El quina análogo, el don del día, es el don de el perro. Ok. Clifo Maya número 10. El perro es la lealtad. Los perros leal. Nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Hacia nosotras mismas. No hay otra. Y esto es muy importante en este camino de autoconocimiento del despertar. Porque a menudo queremos siempre caminar con alguien, como que es más cómodo. Es como las personas... A mí me gusta mucho viajar solo, estar solo. Siento más libertad de hacer lo que quiera, comer lo que quiera, etc. Pero muchas personas creen que es triste. Hijo, se fue solo, como que no tiene nadie. Creen que siempre con alguien más puede ser maravilloso, pero también puede ser muy desagradable. Porque cada quien tiene una manera de pensar. Yo me acuerdo un viaje familiar en el 2000 que tuve. Que fuimos a la Riviera Maya con mis hermanas, en ese tiempo casada, los cuñados, los sobrinos y todo. Un total como de 10 personas. Era por el cambio de milenio. Y fue un viaje... Ahora nos reímos. Pero fue un viaje súper desagradable. No se llegaba a acuerdo a nada. Unas personas querían hacer una cosa, otra porque todavía somos así. Es aprender a caminar solo, ser leal. Y en este camino se puede sentir solitario porque la mayoría de las personas todavía vibran, pues, con... Por ejemplo, con lo tradicional, ¿verdad? Con lo que nos han inculcado. Con cosas que es más entretenimiento que conocimiento. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros. Aprender a caminar solos. Muy agradable. Inténtalo. Hacer cosas solos. El poder oculto es el poder del humano. El glifo maya número 12. Y el humano es el libre albedrío. Por eso estamos aquí como somos seres espirituales teniendo una experiencia física humana porque aquí es donde realmente demostramos ese conocimiento. La mayoría sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Es como humano es el libre albedrío. Es como humano es el libre albedrío. Nos recuerda que toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con puros beneficios cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. Es parte de ser más consciente de las decisiones y evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Quina antípoda, la tormenta, Cahuac, glifo maya número 19. Y es el cambio. El reto es aceptar el cambio. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resisto persiste con la misma intensidad que lo resisto. Entonces fluir. Y bueno, transitando el castillo rojo este del girar, del nacimiento, perfecto tiempo para iniciar algún proyecto, algo que hemos estado contemplando. Ahora es el momento, en el año 5 días más, 4 días más del año de la luna cósmica. Luego comenzamos el año del mago magnético. La integridad, iniciar nuevamente porque es tono 1. La temporalidad, la receptividad. Hay que vaciarnos para recibir nueva información. Es como una taza que ya está llena. Si se le pone, pues no lo contiene. Hay que soltar un poco. Y bueno, en esta trecena maya, onda encantada de El Dragón, Image. 13 días donde se marca el propósito. Y el propósito del dragón es de confiar. Confiar en nuestro camino, evitar preocuparnos, ocuparnos. Cuando caminamos nuestro camino con un corazón abierto, nada nos falta. El dragón nos nutre. Agradecer. Dime qué tanto deseas. Te diré qué tan vacío estás, vacía estás. Dime qué tanto agradeces. Te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Y bueno, dar nacimiento nuevamente. Aprender a recibir. Se nos enseña que es mejor dar que recibir. Y es maravilloso el dar, pero para que el circuito se complete es importante aprender a recibir. Pero eso empieza con sentirnos merecedores. Porque nos han condicionado a sentirnos culpables, pecadores. Las religiones han hecho un buen trabajo para controlar. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una video lectura en video que puedes ver varias veces, compartiendo información acerca de la tendencia en tu dualidad. Cuál es tu luz, tus sombras, tones, desafíos, propósito y mucho más. Si te interesa obtener alguna consulta personal, te gustaría vía Skype y poder compartir algún tema de tu interés, preguntas, dudas, conocerte más. O te gustaría aprender más de cómo funciona un curso básico de Solkin. De una manera simple, a través de archivos PDF, a través de videos, MP3, PowerPoint y con apoyo personal vía WhatsApp. O alguno de los productos que manejamos en Medicina Maya para Salud. Visita factormaya.com Hay un enlace en servicios con toda la información. Te reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Hay un huñapco, eva maya, eva hao.